Vamos a pasar al resto de puntos que componen o que es objeto de este plenario. Antes de avanzar en el siguiente punto, debo decirles que, para completar la documentación que ha de costar en los correspondientes expedientes, que en algunos casos estaba incompleta, la mesa ha dejado aplazados para una próxima sesión los siguientes puntos del orden del día. Elección de Junta Electoral de la Región de Murcia. Queda aplazada hasta otra siguiente sesión. Elección de Comisión Académica del Consejo Interuniversitario. Elección del Consejo de Administración de la Empresa Pública Radiotelevisión de la Región de Murcia. Elección de Miembros del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena. Elección de Miembros del Consejo Social de la Universidad de Murcia. Esto supone algunos puntos del orden del día que no vamos a ver en este plenario. Y, por lo tanto, una vez aplazados o suprimidos estos puntos, pasaríamos al punto 2 del orden del día, que será la elección de miembros del Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la región en representación de la Asamblea Regional. De conformidad con lo que dispone la Ley 9 de 1986, de 9 de diciembre, corresponde elegir a la Asamblea Regional, con criterios de proporcionalidad, a seis diputados regionales como miembros del Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la región, así como a sus respectivos suplentes. Esto último, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la ley citada. Por lo tanto, por el secretario primero, se dará lectura a las candidaturas presentadas. Una aclaración, por favor. Se recuerda a los señores diputados y diputadas que, una vez que entramos en este proceso de elección de miembros, en cualquiera de los casos, no se puede entrar y salir de la cámara. ¿Por favor? Vale. Señor secretario. SEÑOR SECRETARIO GENERAL. Las candidaturas presentadas son por el Grupo Parlamentario Podemos. Se propone a la diputada doña María López Montalbán como titular para el Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la región y como suplente al diputado don Andrés Pedreño Cánovas. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, se propone, como miembro del Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la región, a doña Isabel Casalduero Jodar y a don Jesús Navarro Jiménez como titulares, y a doña Yolanda Fernández Sánchez y don Antonio Guillamón Insa como suplentes. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, se propone como titulares a don José Soria García, doña Isabel María Soler Hernández y a don Miguel Cascales Tarazona, y como suplentes a doña Elena Ruiz Valderas, a don Víctor Martínez Carrasco Guzmán y a doña María del Rosario Montero Rodríguez. Estas son las tres candidaturas propuestas. Bien, las reglas aplicables a la votación serán las contenidas en el artículo 108.1 d del reglamento de la Cámara, según el cual, tratándose de nombramientos, ha de ser secreta y mediante papeleta. En cada papeleta se votará una candidatura. En cada papeleta se votará una candidatura. Y el secretario primero realizará el oportuno llamamiento de los señores diputados. Por orden alfabético, los miembros del Consejo de Gobierno votarán al final y lo último lo harán los miembros de la mesa. SEÑORA PRESIDENTA. Procedemos a la votación. SEÑORA PRESIDENTA. Doña Consuelo Cano Hernández. Doña Isabel María Casalduero Jodar. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Doña Patricia María Patricia Fernández López. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Doña Inmaculada González Romero. Don Rafael González Tobar. Don Juan Guillamón Álvarez. Don Antonio Guillamón Insa. Don Emilio Ibarz Ferrer. Don Francisco Jodar Alonso. Don Miguel Ángel López Morel. Don Joaquín López Pagán. Doña Presentación López Piñero. Doña Ascensión Ludeña López. Don Alfonso Martínez Baños. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Don Manuel Molina Boix. Don Juan José Molina Gallardo. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Don Jesús Navarro Jiménez. Don Marcos Ortuño Soto. Don Juan Pagán Sánchez. Don Andrés Pedreño Cánovas. Don Juan Luis Pedreño Molina. Don María Elena Ruiz Valderas. Don Miguel Sánchez López. Don Isabel María Soler Hernández. Don José Soria García. Don José Soria García. Don Antonio Urbina Lleregui. Don Antonio Urbina Lleregui. Don Óscar Urralburu Arza. A continuación, los miembros del Consejo de Gobierno. Don Francisco Martín Bernabé Pérez. Doña Encarnación Guillén Navarro. Doña Violante Tomás Olivares. Don Pedro Antonio Sánchez López. Ausente. Los miembros de la mesa. Don Fernando López Miras. Don Luis Francisco Fernández Martínez. Don Domingo José Segado Martínez. Doña María López Montalbán. Doña Rosa Peñalver Pérez. Doña María Soler Hernández Martínez. María López Montalbán. Son candidaturas. José Soria García. Isabel Casalduero. José Soria. José Soria. Blanco. José Soria. 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 Isabel Casalduero. María López. Isabel Casalduero. Blanco. José Soria, María López, José Soria, José Soria, José Soria, Isabel Casalduero, José Soria, José Soria, Isabel Casalduero, José Soria, Isabel Casalduero, María López, José Soria, Isabel Casalduero, María López, Isabel Casalduero, Blanco, José Soria, Isabel Casalduero, José Soria, Isabel Casalduero, José Soria, Isabel Casalduero. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEGUNDADURO SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Vale, lo dejamos ahí y los nombres los tengo aquí. ¿Votos emitidos? 44. ¿Votos válidos? 44. ¿Votos nulos? 0. ¿Votos en blanco? 4. Por lo tanto, quedan elegidos de la siguiente forma, con 21 votos José Soria, Isabel Soler y Miguel Cascales, de la candidatura del Grupo Parlamentario Popular, con 13 votos Isabel Casalduero y Jesús Navarro, de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con 6 votos María López, de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Podemos y, con igual resultado, los correspondientes suplentes.